¡Suscríbete al canal! Y bueno, hemos ido tras ella. Hay bandidos por la zona. Creemos que tal vez la hayan cogido. El caso es que hemos llegado hasta este rancho que parece que estaba, no sé, un poco solitario. Y aquí está el caballo. Este es el caballo en el que vino Eli, así que creemos que debe estar por aquí dentro. Vale, vamos a ver. Voy a escuchar primero, a ver. No, todo tranquilo. Bueno, cuidaremos. ¿Eli? ¿Eli? ¡Eli! Vamos a empezar a buscarla. ¡Ah! Vale, 10 puntitos. Por cierto, un puntito de la unidad que ya tengo. Supongo que queréis hablar. Vale. Se queda él abajo. Bueno, antes de subir a hablar con Eli, voy a mirar a ver qué cosita hay por aquí para coger. Vale. Esto... Abandonado, abandonado. No, es que esté mirado. Un ajedrez. Vale, a ver. Más cosas por aquí. Mira. Un colgante de luci. A ver qué dice. Bren Pino 000317. Curioso. Vale. Bueno, escaleras para arriba, ¿no? Esta puerta la he probado a abrirla. No. Y esto es cocina... ¿Qué era eso? ¿Una rata? Fuá, tela. Bueno, de vida estoy lleno. A ver. Puedo fabricar un botiquín. Vale. A ver. A ver, a ver. Mira, munición. Anda, voy lleno de esta munición. Pues rápido la gasto, ¿eh? Ya sé lo que tengo que hacer. En cuanto pueda, gastar cuatro disparos de ella. A ver qué más hay por aquí. Mira, trapos. Gente. Tijera. También la he cogido, ¿no? La cuchilla, vamos. Y aquí ropa. Aquí vive alguien, ¿eh? Esto no está abandonado, ni mucho menos. Vale. Bueno, tengo que gastar, en cuanto pueda, cuatro disparos de esa munición. Vamos, para arriba. A ver, Eli. Esa tontería que has hecho de coger y largarte. ¿Dónde estás? Ahí está. Es un cómic. Un cómic. Punto cero. Vale. Esto es un baño. Aquí no hay nada. Nada por ahí. A ver, estas mesillas. Esta nada. Cuidado, noto las que yo he. Y esta otra, como que tampoco. Vale. Pues aquí no hay nada. Estas dos habitaciones, miradas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Eli? A ver, por aquí. Nada por ahí. Mira. Genial. Cinta. Fólvora. Tengo que, en cuanto pueda, gastar una bomba, ¿eh? ¿Dónde está esa chica? ¿El armario? No. El baño. Nada. Vamos. Bien. A ver. Ha dicho, ¿aquí arriba? Ah, bueno, que es que hay más habitaciones, claro. A ver esta. Otro baño. Una casa bien grande. Bueno, es un rancho. Es una finca, una propiedad. Aquí tiene que estar, Eli. ¿Sólo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos, venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... Eli. Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Ya hay más dentro. Cuidado. Dos. Vale. Es que podía ejecutarlo directamente. Cuidado. Vaya, no lo he visto. No, no sé si me ha visto. Está aquí. Solamente está este en el piso superior, ¿vale? Los demás son abajo. Y no sé muy bien qué está haciendo, moneando. ¿Dónde vas tú? Lleva un chable. Sí, sí, sí. Me he caído el chable. Más afectivo. Vale, tú. Mira. Me dejas un disparito. Vale. Vale. Estupendo. A ver. Así que estos tiran bombas de humo también, ¿eh? El resto, vamos a cambiar la pistola. Ahí tengo arco también, ¿eh? ¿Dónde estáis condenados? Espacio, ¿eh? Ahí tengo vida. Por si me iran, voy a coger la munición. Genial. Vamos a hacer que salgan. Creo que tengo... No, no tengo nada para tirarles. No tengo nada. Mierda. Ay, boja. No he visto. Qué ciego está el pibe. Me dice que estoy lleno, macho. Tengo que aumentar la capacidad de este arma, tío. Venga, perfecto. Si no los han matado. Que estos serán capaces, ¿eh? Sí, todo. Vale. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Meli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, Decio. Parece un espejo gigante. Es fácil. Cuídate de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. ¿Entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las diez yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. ¡Oh, qué difícil! Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Bueno, pues ya hemos llegado a la universidad. ¿Vale? Universidad de Eastern Colorado. Bueno, de momento no voy a desmontar del caballo. Voy a echar un vistazo por aquí. Por si hay cosas para coger y más. Pero desde el caballo. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. ¡Venga! Se supone que el laboratorio tiene que estar aquí, en esta universidad. No estará a la vista, lógicamente. Así que, mira. Espera, Calus. Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Voy a ver si hay por aquí algo. ¿No viene Ellie? ¿No hay forma de llamarle? No. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. ¡Muévete! ¡Arriba! ¡Ya! La garita ahí no creo que haya nada. A ver, por aquí. Venga. Vale. Terreno central. Lo mejor es bajarse. Voy a investigar aquí. Me quedaré con Callus. Odio ese nombre. Por aquí. Vale. Parece que... Sí, que es por aquí. Está esto muy tranquilo, ¿eh? Muy, muy tranquilo. No me gusta ni un pelo, ¿eh? Vale. A ver. Coches abandonados. Bueno, como está todo, ¿eh? Mira. Eso parece ser una especie de garaje. ¿No sería vivir la gente solo para estudiar? Aunque ya eran mayorcito. Pues, sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. A ver. Vamos, a ver. Exploremos. Exploremos que por aquí seguro que hay recursos. Mira, puerta. A ver. Espera, antes de ir por ahí. Vamos por aquí. Ahí parece que no hay nada. Aquí tenemos un banco de trabajo y aquí hay restos que me van a venir muy bien. Bien. Bueno, ahora echamos un vistazo al banco de trabajo. Mira más restos. Eso. Voy a primero coger todos los restos que hay en la zona. Sube ahí, Joel. Mira. Cinco puntos de habilidad. Muy bien. Diez más de restos. Genial, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mantén pulsado para equipar. Una especie de lanzallamas, ¿no? Estupendo. Ya tenemos arma nueva. Genial. ¿Dónde la puedo poner esta? La llevo ahí. Pero si no te importa. Uf, no tengo munición de la escopeta esta. Pues venga. Sí. Vamos a probar el arco. Ya la lloraré en la lanzallamas. Mira. Aquí hay más cosas. Restos, restos. Vale. Vale. Venga. Al banco de trabajo. Vale. A ver. Bueno, el lanzallamas no me va a molestar ni en mejorarlo. Velocidad recarga. No me hace falta. Velocidad recarga del fusil. Tampoco. Dispersión. De las cometas recortadas. Esto se debe mejorar. Y le voy a meter dos fases. Vale. Necesito mejoras, ¿eh? Mira, esta la podría hacer si tuviera puntos. Y ya está. Sí. Tiene buena pinta. Vale. Bueno, pues creo que era por ahí. Subimos. Por aquí. Elis ha quedado fuera, pero... Pero que ahí esté seguro. Esto está, parece... Al principio está abandonado. Mira. ¿Esto qué es? Cosa para coger. Había una zona de observación. Eso es buena señal. Diario del nido de francotiradores. 29.8. 29 del 8. Imagino que será. Nada. ¿No decían que vendría gente? ¿De qué sirve estar aquí fuera si no pasa nada? 1 del 9. Aún nada. Mark, deja de quejarte. Aquí hay mucho tiempo para leer. Montar guardia en el laboratorio científico. Eso sí que es la muerte. 14 del 9. 5 nuevos reclutas de la zona de cuarentena. De Chicago. Entrada. Ja. Por fin. Uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo. Por hacer un buen trabajo. A ver. Ojo. Velocidad de fabricación. Es que esto realmente va. Lo voy a mejorar. Mejorar. Lo voy a mejorar. Lo voy a mejorar. Lo voy a mejorar. Lo único que podría hacer es esto. Y no tengo. O sea que. Vale. A ver esta puerta. Salgo por ahí. Eso está vallado. Vale. Arriba no puedo seguir subiendo. O sea que. Por aquí no podemos hacer nada. A ver. Vallado. Y aquí salgo otra vez a la zona esta exterior del. Vale. ¿Dónde está Eli? Ahí en medio. Muy bien. Yo creo que esta zona la tengo toda explorada ya. Porque la única salida es por aquí. Pero allí hay. No. No hay puerta. Eso está todo explorado. Aquí no hay nada. Vamos para otra zona. Mira. Me había dejado esto. Y ahí me ha parecido que brillaba algo. Vale. Yo he venido por ahí. Así que voy a coger el caballo. Vamos a ir al trote. No. ¿No saltas? Sí. Sí salta. Sí. A ver. Vale. Cuidado. Que no se ataje el caballo. A ver. No te atajes caballo. No te me atajes. Es. Claro que sea. Esta es muy grande. Vale. Mira. Por ahí hay una zona abierta. Eh. Allí. ¿Es eso? Sí. Sí parece un espejo gigante. Vale. Tengo claro que es por allí, ¿no? Venga. Lo vamos a cerrar por aquí. Espera. Esto es mejor hacerlo aquí. Bájate, Joel. Me voy a llevar una botella de estas. Bien. A ver. Por aquí hay algo interesante. Nada, nada, nada. Vale. Hay unas máquinas de refresco, pero... Nah. No vamos a hacer nada. Vale. Estos son buzones tirados en el suelo. Y aquí no hay nada. Vale. Pues... Por aquí. Por ese hueco de la pared. Vamos a ver. Por aquí es. A ver qué tenemos. Vale, estos son ya clases de universidad. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. Esto está todo tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Te echaré una pistola. ¿Seguro? Sí. No quiero que se escape. Vuelvo ahora. Cuidado. Corredores, ¿eh? Infectados. Vamos. ¿Probo el lanzallamas? Sí. Vamos a probarlo. A ver si vemos. Con los corredores sí lo puedo utilizar. Vale. A ver. Despacio, despacio. Despacio, Joel. Fuf, los que hay. Mira, están allí, ¿no? Al otro lado de esa pared. Vale. Vamos despacio, ¿eh? No quiero alarmar a todos. Fijaos, en el aire hay un montón de poras. Vale. Lo primero que tengo que ver es cuántos chasqueadores hay. Que son los que me preocupan. Mira. Vale, ya los veo. Vamos a poner una bombita aquí. Una bombita. Y yo aparte voy a tirar un cóctel molotov allí. Eso es. Y los que vengan a atacarme... ¡Vaya! Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Toma. A quemarse todo el mundo. En vez de utilizar el arma de mano, he tirado sin querer otro cóctel y eso ha provocado la explosión de las bombas. Pero bueno, al final me los he quitado a todos. Aunque eso sí, a base de gastar cócteles. Vale. Pues a reponerlos. Venga. Por lo menos dos. Vale. Y pasivos también. Suficiente. Vale. ¿Alguno me había dejado algo? Sí, mira. Sí, mira. 30 de lanzallamas. Oye, pues había un montón, ¿eh? Aquí congregados. Mira. Estupendo. Munición para la escopeta. Se agradece. Oye, ¿hay más infectados? Voy a mirar. No. Bueno, vamos a mirar, a ver. Si hay algo aquí para coger. Nada. Absolutamente nada. Mira, un generador. Lo arrancamos. Venga. Preparados. Cuando caiga la barra. Una. Dos. Tres. Lo que pasa es que el ruido les puede atraer, ¿no? ¿Por qué no? Vale. Por ahí nada. Cajones todos cerrados. Pero lo veo. No podemos coger nada. Y aquí. Tampoco. Bueno, y aquí vuelvo a bajar. Vale. Te salgo a un balcón. Y desde aquí podría incluso bajar. El y debería estar... Pues no sé muy bien. Porque ahora estoy un poco desorientado. Pero yo creo que está en el otro lado. Así que por aquí no voy a bajar. Vamos por donde hemos venido. A lo seguro. Voy a seguir el cable amarillo. El cable amarillo que bajaste abajo. Y acaba ahí. Es una puerta eléctrica. Vale. A ver. Enemigos por aquí. Eso es. Pues parece que no. Mira. Vale. Mira. Una nota. Ahora la cojo. Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba. El uso ha de modelarse. Nos estamos quedando sin combustible. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, no, eh. Venga, que no me río. Va a ser que no. Vale. Bueno, ahora cojo el caballo que mira bien. Por si hay suministro. Sobre todo punto de habilidad. Que es lo que más me interesa que no se me pasen. Y las mejoras. Mejoras. Venga. A ver por aquí dónde vamos. ¿Eso qué eran? No he visto bien. O me han parecido que eran monos. Bueno. Ahora vengo a mirar. Es por ahí seguro. Vale. Pero vamos a explorar todo. Vale. Puerta cerrada, por lo que veo. Ahí el caballo no me deja subir. Espera un segundo. Voy a desmontar. Es que yo siempre prefiero clorrapi. Siempre. A ver esta puerta. Nada. No hay suministro. No hay restos para coger. Bueno. Aquí arriba. A ver. Tampoco por ahí. Y esta puerta. Nada. No se abre. Ahí hay otra puerta, pero no creo que haya nada. Y aquí tampoco hay nada. Vale. Me gusta explorar todo bien, pero sin dejarme nada. Vale. Los bancos donde los alumnos se toman el almuerzo. A ver. Parece que aquí hay algo. A ver. ¿Qué dice? Bike racks. Para aparcar las bicicletas. Pues no. No hay nada. Mi gozo en un pozo. Tenemos que ir por allí. Solo hay ese camino. Mira. Pues me voy con el caballo. ¿Dónde está el caballo? Aquí. Atrás. Por aquí. Pues sí, eran monos. Sí, un montón. Efectivamente, son monos. Pensé que había visto mal, pero no. Ahí lo ves. Un montón de ellos, además. Bueno. Fijaos qué zona más grande para explorar. Vamos por aquí mismo. Lo menos que parece que está tranquilo. No hay infectados. A ver. A ver. Por ahí nada. Por aquí. Por aquí, por aquí. Bueno, esa puerta no tiene que entrar a irse. Vale. Por ahí yo creo que puedo pasar, ¿eh? A pie. Desde luego. Ya. A ver. Eh, mira. Lucía es nagas. A ver, da el símbolo de Lucía es nagas. Vale. Por aquí es donde tengo que continuar, ¿vale? Espera un segundo. Voy a ver si puedo acceder a esta aula. Que parece que sí. A ver. Parece que ahí me deja. Vamos, a ver. Quita aquí, Eli. Sí. A ver. No hay nada. Que rabia. Pensé que había algo. Pues nada. A ver arriba. Bloqueado. Pero puedo seguir subiendo. Sigo subiendo. Bloqueado. Vale. Pues no puedo hacer nada por aquí. Y no hay nada para coger, además. O sea, que he venido aquí a no ser que en el tejado... A ver. Ajá. A través del tejado. Mira lo que hay aquí. Sí. Vale. Uf. Fijaos, eh. Aquí vivía alguien, eh. Mira. Mejoras. Botiquín mejorado. Ahora los botiquines son un 67% más potentes. Estupendo. Venga, restos. No hay nada más por aquí. Ese cagón. Bien. 10 puntitos. Vale. A ver. Mira. Restos. Anda, mira. Tuvo un niño. Una mujer. Mira. Por ahí munición, además. Bien. Para el diablo. Oye, qué buen, buen, buen sitio hemos encontrado, eh. Vale. Pues... ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Hay ahí un contenedor de... No sé qué es eso. Muy bien. A ver. A ver si va a haber algo aquí. Sí, efectivamente. Bien. Vale. Me falta el trapo para hacer otro bobo cóctel molotov. Bueno. No me corre prisa, la verdad. Voy bastante bien de munición. Vale. Esto está explorado. Nuestro camino es por allí, que está el símbolo de luciérnagas. Atrás. Vamos a dar la vuelta por aquí. Que no puedan soltar el cabrón. A ver, un segundo. No tengo una puerta de una clase abierta, ni nada, ¿no? Aquí. Vuelvo a hacer la misma música. O tal vez no quede uno en pie. También puede ser, ¿eh? No lo veas. Muy bien. Nada por aquí. Vaya vuelta. ¿Qué pone? Vale, por ahí puedo entrar. Vale. Aquí falta corriente, ¿vale? Así que... Hay que aplicarle corriente. Bueno, tenemos que tener plaza por aquí. Cuidado, ¿eh? Que aquí sí que puede haber infectados, ¿eh? No se mueve. Bien. Restos. A ver. Bueno. Me parece que está todo tranquilo. ¿Esto qué es? Mapa del campus. Vale. Muy bien. Por aquí. A ver. Al otro lado del mostrador. Nada. Venga. Continuemos. Vale. Nos tenemos que meter por las clases. Por lo que veo. Cuidado, ¿eh? Podemos también subir al piso 3. No. Piso 3. Te voy a bloquear a la escalera. Mira. A ver. A ver. A ver. Cantidad de basura acumulada, ¿eh? Ja. Le llevo esto. ¿Eso azul qué es? Parece pasta centrífica, ¿no? A ver. Nada por aquí. Atentos por si hay infectados, ¿eh? Vale. Ese es el I. Vale. Me ha detectado algo aquí, a ver. Diario de estudiante. 18 del 1. 9 meses de espera y todavía nada. Sin noticias de nadie. He encontrado unas latas de comida en los comedores, pero no durarán. Hubo un incidente en la barrica del pasillo oeste, pero todo está salvo. 31 del 1. He podido ver brevemente a un grupo de esas cosas corriendo por ahí. Una se parecía a Gider. Tal vez fuera Gider. Joder. 10 del 2. Como nos estamos quedando sin pilas, solo escuchan la radio una vez por la noche. Yo he abandonado. Han pasado tres putos meses desde la última transmisión. ¿Por qué se molestan? 25 del 2. Ayer Cherry estaba fumando. Dijo que lo necesitaba. Se cabreó cuando tiré sus provisiones. No lo entiende. Tenemos que mantener la cabeza despejada. Alguien va a tener que ir a la ciudad a por más suministros. Y creo que voy a ser yo. Vale. ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Bien. Abre. Bueno, la cosa es que está... Está el tema tranquilo, ¿eh? Eso es buena señal. No sé si quedará algún infectado aquí. Vale. No hay nada. Aquí hay más cosas. Mira. Munición. Lleno, me dice. Qué rabia, mira eso, tío. Vale. No, por aquí. No, no detecto ningún infectado. O sea que... Mierda, esporas. Uf. Esporas. Si hay esporas... Si hay esporas... Hay infectados. ¿Eso qué es? Ah. Vale, azúcar. Si hay esporas, hay infectados. Eso tenerlo claro, ¿eh? Vale. En el piso de abajo. Vaya. En este piso, no. En el piso de abajo, ¿dónde están? Vale. Voy a hacerles una cosa. A ver si atraigo la atención deseada o no de alguien. No. Esa se leí. Curioso. Curioso. Vale. Chasqueadores. Probablemente es posible que haya algún hinchado también por aquí. Vale, a ver. Uno. Aquí hay muchos, ¿eh? Vale. Vamos a empezar... Vamos a por este de aquí, que es el que está un poco más solitario. Cuidado. Tengo que atraerles y juntarlos. Eso es un hinchado. Vale, pues mira. Sabéis lo que voy a hacer. Voy a preparar la botella. Para lanzarla. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se está quemando el hinchado. Es que no veo nada, ¿eh? Entre las esporas. No sé si viene o no viene. Viene, ¿no? Vamos, chaval. A quemarse. Se queman, se queman. Se queman. A ver, ¿qué tal? Ah, ha caído. ¿Queda alguno vivo? No, parece que han caído todos. Bien. Me llevo esto. Mira, este ha dejado un colgante de luciérnaga. Joe Warren, 0003. ¿Cómo está esto? No, no hay enemigos. Está despejado. Venga, a explorar. Vamos a empezar por aquí. Vale, mira, ahí tenemos. Coge. Cuchilla. Bien. Cajón por aquí. Que tiene más cuchillas. Ah, y cinta. Genial. ¿Qué puedo fabricar? Por cierto. Vamos a usar rápidamente los botiquines. Eso nos viene bien. Vale, ahora me faltan trapos. Pero puedo hacer próximos. Bien. Ah, de momento así. Vale. Lleno. Fijaos, ¿eh? ¿Cómo está todo? Genición para lanzallamas. Bien, 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 bien. La cinta siempre es... Dice que voy lleno de flechas. Cuanto pueda tengo que gastar alguna. No hay más infectados. Qué raro. Han sido cinco o seis nada más, ¿eh? Los que había ahí. Pocos me parecen. A ver. Lleno. Una nota. Ah, no. Es trapo. Genial. Vale. Ya puedo fabricar. ¿No tengo lo tof? Bien. Nada. Está todo muy tranquilo, ¿eh? A ver. Abre. Carta. Vale. No viene nadie, ¿no? Cuidado con el ruido, ¿eh? Debería aguantar. Sí. Pero por si acaso no nos fiemos mucho. Vale. Parece que en esta zona aquí no llegaron los infectados, creo. Sí. Genial. Ya te puedes quitar la máscara. Vale. Pues... Eli, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te detecto. Allí. Vale. Aquí no hay nada interesante. A ver aquí. Bien. Bien, 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 bien. Cogiendo recursos. Ya no falta. Nada por ahí. Parece que no hay nada más. Muy bien. Pues... Por ahí no puedo avanzar. Esta puerta nada tampoco. Por la ventana parece que no puedo saltar, salvo aquí, que parece que hay hueco. No, no me deja saltar tampoco. Pero puedo continuar por este corredor. Sí. No, por ahí es donde he venido. No, he venido por esa puerta. ¿Por cuál he venido? Ya no me acuerdo. No, he venido por ahí. Tengo que abrir esta de aquí. Sí. Vale. Ya estoy fuera. Más infectados. Estoy bien. Ven y abre la puerta. Voy. Vale. Salí al otro lado. Lo único que tengo que hacer es activar el generador. Activar el generador por este lado. Ah, bueno. Lo tengo que acercar. Espérate. Eso es. Claro. Tengo que colocarlo ahí. Para que le llegue el cable. ¿No? Venga, ponlo en marcha. Un toque. Dos toques. Venga, arranca. De acuerdo. Provemos la verga. ¿Lo hiciste? Sí. Pasa por aquí. Sí, tío. Esos chasqueadores. ¿Crees que fueron luciérnagas? No. Yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí. Eso lo he visto. Vale. Parece que por allí puedo llegar al edificio de los espejos. ¿Os acordáis? Ese es nuestro objetivo. Venga. Quieto, quieto, quieto. Baja un momentito, Joel. Baja un momentito porque tenemos que mirar a ver si hay algo por aquí. Entre las cajas estas. Y no, no hay nada. Bueno, parece que no hay nada. Bueno, pues nada, amigos. Buen sitio para dejar el capítulo de hoy. Buen punto. Pues nada, mañana seguimos con un nuevo episodio de nuestra serie de las sofás remasterizados. Ya sabéis, la versión del PlayStation 4 que trae alguna mejora respecto al de PS3. Nuestro objetivo allí. Creemos que tal vez los luciérnagas tengan en el laboratorio. Y puedan darnos alguna clave sobre él y que parece ser el neso, el núcleo de la cura de la infección. Veremos a ver. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Vamos. Vamos. Gracias.